Después de más de un año de ausencia, vuelve a la pantalla de Simplemente Corrientes, Jessica Di Fiore y toda la propuesta de Almendra Gym. Le dijimos, buen mes para empezar a moverse, y esto nos dijo. Sí, así es Rosana, bienvenida nuevamente con nosotros. Gracias por acompañarnos este nuevo año. Y gracias a Dios estamos con muchas actividades nuevas, muchas novedades. Almendra, la familia Almendra se agrandó y le vamos a presentar esta vuelta. Almendra Fitness 2, por la calle Va y Viene, 21 a 37. Y nada mejor que presentarlos bailando, esta vez con el programa de descenso de peso, que ya lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Esta vuelta con el profe Oscar Méndez, ahora cuando él se presente, después yo le paso todos los días y horas, porque hay mucha variedad de horario, tanto en este gimnasio como en el Almendra 1 de siempre. ¿Cómo es esta clase de Muévete, profe? Antes que nada, saludarle a todo el público, y bueno, le estamos esperando de lunes a viernes, en cualquier horario, estamos teniendo muchos horarios y muchas posibilidades de que toda la gente pueda tomar estas diferentes clases. Este programa consiste específicamente en buscar que las personas que quieran bajar de peso con ese objetivo y también, ¿no?, con tal de divertirse. Estamos haciendo clases variadas, entre ellas clases de baile, clases de aeróbico, clases de aerobox, pero más que nada tratar de ponerle mucha énfasis en la diversión y con cosas muy sencillas e intensas para que puedan lograr sus objetivos. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, yo específicamente estoy de 20.30, 21.30. ¿Cuántas calorías se queman en esta clase tan intensa? Y calculamos que entre 700 y 800 calorías. La idea es divertirse. La idea es divertirse, que es lo ideal, que es lo que buscamos, que la gente lo tome como una diversión y, bueno, sin darse cuenta, va a ir logrando los objetivos. 20.30 con el profesor Oscar Méndez y con otros profes, ¿qué otros horarios? Sí, en el Almendra 2 estamos 10 y media de la mañana, 13.30, 16 horas, 18.30 y 20.30. Después les vamos a mostrar que en el Almendra 1 también tenemos. También quiero rescatar una cosa. Este programa, más allá de lo que es el descenso de peso, como lo dijo el profe Oscar, es que vengan a divertirse. También invitar a los varones, porque por ahí hay mucha gente que no se anima a venir porque hay muchas mujeres. Gracias a Dios estamos teniendo un poco de concurrencia masculina, pero la idea es que vengan, se animen a tomar la clase y a la vez, si un día no pueden venir a este gimnasio, pueden recuperar su clase en el otro gimnasio o en los otros horarios. O sea que no tienen más excusa para decir, no, hoy no puedo, hoy sí, mañana no. Tienen de lunes a viernes muchísimo. Son 10 turnos para moverse durante todo el día. Así que más que nada venir, divertirse y vamos a bajar de peso, que estamos en pleno verano.